Con los trabajos en el Centro Histórico sobre la 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente, han comenzado a quitar el adoquín para la sustitución de drenaje de cerca de 60 años sin intervención. Ya no era funcional, pero décadas atrás era moderno para la época. Empezaron a tratar de poner unos drenajes más adecuados, estilo francés, los tubos eran estilo francés porque antes eran albañales internos de barro. Sin embargo, todo ese tejido está lleno de, podríamos decir, de lo que son los primigenios drenajes, que son hechos de mampostería y algunos son de barro y después otros fueron transformados ya en la época del porfiriato. Hoy, las calles se observan con registros y tuberías expuestas. Y de acuerdo a quienes trabajan o viven en la zona, el olor, así como los problemas de drenaje, han sido constantes. Paciencia y esperar, ahora sí que nos esperen los de la renta. Sí, sí, el tema del olor, bueno, sí, en las noches sí sale un olor a caño y así. Pero yo digo que no nada más es la calle, todo el centro. Ajá, todo el centro. Todo el centro está así. Al drenaje van muchos desechos que hacen estas terribles tapazones, ¿no? Y ese fétido olor que desgraciadamente se ha caracterizado por esas zonas. Estas estructuras tan antiguas quizás no son las adecuadas, ¿no? Incluso en esta zona se ha formado un socavón, mismo que de acuerdo a las autoridades municipales en un comunicado, se trata de un desperfecto que es normal que se genere y no descartan que se registren más derivado del estado de las vialidades. En esta zona que es tan importante, bueno, vamos a encontrar muchas cosas. Podemos encontrar que quizás los edificios no estaban tan alineados. Así es viable encontrar. Y bueno, los famosos túneles y también los respiraderos del río. Sobre todo lo que está más cerca hacia lo que era el río están los caminos del río. De acuerdo a Agua de Puebla, mediante un comunicado se sustituirán siete kilómetros de drenaje en esta zona. Mientras tanto a caminar con cuidado y a tomar vías alternas. Con imágenes de Ametrujillos, Carlos Sano, Fuerza Informativa Azteca.